Buenos días a todo el mundo, que estamos en una nueva serie con la inestimable compañía de la Uriel. ¡Hola! Y yo soy Fangor, el dueño del canal. Y vamos a empezar The Last Doors, la última puerta. Edición coleccionista, no sé qué diferencia hay entre la normal. No sé. Vale, levantad la mano todos los que os estáis ahora mismo como triggereados, que te cagas, porque el juego es un pixel art supercookie y el título no es un pixel art supercookie. ¿Por qué no un pixel art supercookie? Come mal, no está, tampoco, ¿no? No, pero es otra cosa. Yo quiero pixel cookie. Constantemente, en todas partes, a todo, a fuego. De hecho, igual es por el que hemos puesto la fuente para disléxicos. No, el título es igual. Había que probar. Bueno, como podéis ver, hay opción de fuente de aventura gráfica de hace un porrón de años y fuente de podemos leerla. Vamos a dejar esta. Y bueno, yo en este juego, yo lo conseguí porque participé en el... ¿Kickstarter? ¿Berkami? No lo sé, el que fuera. Y hicieron un ARG bastante complicado, en el que no participé porque era muy complicado, a mí no era pereza. Pero tenía bastante pinta y de esto hace muchos años lo tengo aquí perdido y no lo he jugado. Así que me ha parecido que era una buena oportunidad para probarlo. Yo me apunto a un bombardeo. Vamos a empezar a ver de qué va esto. Es de misterio, es una aventura gráfica. Y eso es todo lo que sea. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Después de todo lo que he visto, música trágica. ¡Música trágica! Vale, perdón. ¿Tengo que darle? Tengo que darle. ¿Qué? Creía que era inicio así en plan... ¿Qué somos? ¿Dónde? ¿Qué pixel somos nosotros? Creo que somos... ¿Ves el ratón? Yo, sí, veo... ¿Ves como que hay que usarnos sobre la mesa una especie de jarrón? Sí. Creo que somos eso. Pero, ¿ves el ratón? Que ahora es una mano, ahora es una chú. ¿Por qué le tocas el paquete al señor pixel? Vale, sí lo ve. Tenía que confirmar. Tocar, pues... Ah, me puedo mover. ¡Uh, tenemos patillacas! ¿Somos nosotros? Dejadme un momento que quiero... Perdón, tengo que bajar un poco la música porque apenas estoy oyendo a la orilla. Vamos a dejar así. Perdón. Música trágica. Sí, mejor. Muéverme, me voy... Y esa señora, ¿por qué solo hay como media señora saliendo del suelo a la izquierda de la habitación? Media señora. ¡Uh, hemos cogido una cuerda! Sí. ¿Dónde ves una señora? Pues espera un momento. Mueve el recurso hacia la izquierda, ahí izquierda, ahí, ahí. Es media señora saliendo del suelo. Bueno, supongo que es como mirar nubes. Pero bueno, ¿por qué no clicas a la media señora saliendo del suelo? Yo no puedo clicar nada. Puedo clicar esto. La silla. Después de todo lo que he hecho. ¡Holocar silla! Eh, creo que esto no va a acabar bien. Se va a ahorcar. Se va a ahorcar. Sí. ¿Por qué se va a ahorcar? Porque mi vida ha tomado un rumbo del que no puedo escapar. ¡Lanzar cuerda! Pero señora, si se va a ahorcar muy mal. Sí, es un poco larga la cuerda. Déjale ir ahí, no importa. Es demasiado tarde para mí. ¡Anudar! Ah, ahora. Vale, lamentamos haber juzgado sus habilidades de hacer cuerda de orca, o señor, lo ha hecho usted bien. Solo espero que puedas perdonarme algún día. Silla dudando. Sí, creo que igual mejor di tú primero el sonido, porque si no se va y queda un poco raro. Bueno, pues nada. Adiós, silla. No, chico, no. ¿Cómo que no? Qué prisa te has dado. Tu amigo, Anthony Beachworth. Silla embarrancándose. Ay, pobre señor, moviendo su estrangulamiento. Bueno, no hacía falta igual el subtítulo para golpe fuerte. Vale, gracias, las dos. Creo que es un título para sordos. Ah. Música dramática. Bien, 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 muy bien. Mira, mira un cuervito de píxeles. Mira, qué gracioso. Miramos el trail, el opening, ¿no? No, digo. Miramos todo, todo en este barrio. Mira el cuervito. Música original, Carlos Viola. Muy bien, Carlos Viola. Mira el cuervito. César Vitar. Vite, coño... Mira, no, voy a dejarlo. Otra cosa que lo quitemos y otra cosa le... Sí, sí. Más que nada porque van a venir combates a decirme que he dicho mal su nombre, así que pasando el tema... Este cuervo ha visto mundo, ¿eh? Pero este cuervo, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pican tanto las alas? ¿Tiene pulgas este cuervo? ¿No? Este cuervo no está bien. Este cuervo tiene un problema de ansiedad. Jajajaja. Quitamos el subtítulo para sordos, más que nada para no tener que gritar música piano lenta con cada... Vale, octubre 1891. ¡Bum! Madre mía, ¿qué cantidad de cosas pasaron en 1891? Si se haga lo igual tenemos que volver a mirarlo todo. Bueno, pero luego lo cortamos con la magia de la edición. Vale, pues hagámoslo cuanto antes. Y voy a bajar un poco más la música. Subtítulos de sonido. Vale. Ah, viejo. Pero... Ah, no, claro, los diálogos... Como no hay voces, todos los diálogos tienen texto. Claro, tiene sentido. Ah, pues mira. Octubre 1891. ¡Uh! ¿Quién somos? ¡Uh! Dios, hemos puesto un idioma que no era. Eh... Bidete Nekis Siad. Que vamos al vide a hacer no sé qué. Vale, bien. Eh... Protagonista yo, protagonista tú. Tú, ahora mismo tú. Vale. Es lo único que había escrito en la carta de mi viejo amigo Anthony Beachworth. El... ¿La latinada esa o todo lo que ha dicho hasta ahora? Por favor, la pregunta. Hacía muchos años que no recordaba aquella frase, miraré por la ventana ahora que llueve de forma dramática. Ahí está lluviendo. La utilizamos como lema en el club de ciencia y filosofía que formamos en secreto cuando estábamos en aquel solitario internado en Escocia. Pero todo aquello quedó atrás. Como simples recuerdos de juventud. ¿Qué arriba se han venido los guionistas? Oye, pero ¿quién somos? Esa es una buena pregunta. Yo lo que quiero es que me traduzca en la frase. Era muy extraño. Que haya cartas solo podía significar que algo grave había ocurrido. Algo que... ¿Que la ha tirado al fuego? Porque ha dicho que algo debía haber un absoluto secreto. Algo que debía haber un absoluto secreto, efectivamente. Y no la ha tirado al fuego. La ha tirado a los seis píxeles amarillos y rojos que tiene ahí. Debí averiguar qué estaba ocurriendo. ¡Wow! Nos hemos teleportado. Sin demorarme. Tomé el primer ten de la mañana a Sussex. ¿Cómo se pronuncia esto? Sussex. A la dirección remitente de la carta. Ahí estaba. La antigua casa de la familia de Anthony. La mansión Witchworth. ¡Vita el chus! Ya lo he dicho tres veces. Episodio 1. La carta. ¿O esto lo quieres decir tú? Hombre, pues... Pues para ponerle un poco de entusiasmo, ¿o qué o no? Venga. Episodio 1. La carta. Lupa. Tenemos una lupa. También tenemos un sombrero de copa. Y tenemos como cuatro píxeles enteros en la cara. Es el paisaje. Es mi sombrero. La finca de la casa se extiende majestuosamente hasta donde alcanza la vista. Desconocía que Anthony fuera daño de tales propiedades. Me acaba de decir que esta era la mansión de hace un montón de tiempo de la familia. Hombre, pero no sabía el tamaño del terreno. No, o sea, Anthony le había dicho, tengo una casa. Y él no le había preguntado exactamente cuántas hectáreas. No tenía previsto dar braguetazo con Anthony. Es lo que nos está transmitiendo el juego. Lupa. Lupa, lupa, claro. Tiene sentido. Sí. Uy, porque has tocado con el dedito la casa. Creo que el dedo es moverse. ¡Opa! Vale, es fuego, no lava, entiendo. No, creo que son cuervos picando algo. Ah, vale, sí, lo estaba mirando al revés. Tienes que mirarlo con los ojillos entrecerrados, ¿sabes? Un grupo de cuervos comiendo algo con impaciencia. Hay tantos que no puedo ver su presa desde aquí. Y no me gusta acercarme porque me gustan mis ojos. Hombre, pero no es una presa porque no son cazadores. Bueno, pues nada, pues esto es algo que está ocurriendo. Lo vamos a aceptar. Un cubo de basura. Gracias por decirme, porque yo creía que era un agujero en la pared. A juzgar por la peste que desprende. Diría que no lo han vaciado en semanas. Igual la peste es el cadáver que están devorando los cuervos. Ah, no, no, hombre, no. Está cerrada por dentro. No se abre desde este lado. Vamos a ver las sols. Nos va a atacar el... El bicho del... Santuario que no me acuerdo más allá. Qué extraño. Todo está en silencio. Parece como si no hubiera nadie aquí. Salvo el reloj de este de la pared que está sonando. Y el viento exageradísimo que acaba de sonar también. Estoy preocupado por Anthony. Debo encontrarle. Sí, mira, un tema. Pero mi educación inglesa dice que tengo que quitarme el sombrero y la chaqueta al entrar. Ah, vale, vale. ¿Es este Anthony? Se nota el paso de los años. Vamos a ver, Pavo. ¿Conoces a Anthony de algo? Porque no sabes ni cómo de grande es su casa. Ni si es ese o no es ese. O sea... Anthony es tu amigo, es tu colega. ¿Le viste un día en el periódico? O sea, ¿cuál es tu grado de conocimiento con Anthony? Hay una nota en la mesa. Ah, no hemos hecho ningún bingo. No hemos hecho nada. No. Igual, miramos el primer capítulo a ver cuál es el ambiente general del juego y con eso hacemos uno. Y lo tenemos para el segundo capítulo. Me vale, me vale. Hay una nota en la mesa. Muy bien. Esto lo leo yo. Vale. Querido Mr. Beetlechus, debido a los recientes acontecimientos, la situación se ha vuelto demasiado angustiosa para nosotros y muy a nuestro pesar, no nos queda otra opción que la de marcharnos. Le estaremos eternamente agradecidos por todos estos años de su servicio. Que Dios le bendiga, Mr. y Mrs. Brewer. Los mayordomos. ¿Los sirvientes? Sí, los sirvientes. ¿Los sirvientes están agradecidos por haber servido todos estos años? Bueno, sí, ¿por qué no? Bueno, vale, mira, yo mismo. O sea, el concepto de los mayordomos ingleses es que a los mayordomos les gusta ser mayordomos. Al menos en la ficción. Me abrigo. Pero no mi sombrero. Mi sombrero no existe. Un gran reloj de pared. Es lo único que se oye en este lugar, salvo el viento exageradísimo. Cierra la puerta. ¿Puedo cerrar la puerta? En serio, que qué horriente hay. A ver, ¿para arriba o para la derecha? ¿Para la derecha? No sé, porque esto es mucho más fácil de ver que se puede tocar y que no, que en el Tangle Tower. Joder, que cambio de... Rotura de eje ahí. Sí, rotura de eje. La laotortícolis. Una cabeza de ciervo disecada. Mola. Una máquina que... ¿Qué? Nada, 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 nada. Una máquina que reproduce música grabada. Miro si dentro hay un escarabajo. No sabía que Anthony fuese tan aficionado a los inventos modernos. Que no sabes nada de Anthony, Pavo. Yo, desde el cariño, te lo digo. No sabes nada, nada. Es que no tienes ni puta idea de Anthony. Nada, nada. Es que igual es drag queen por las noches y tiene 19 hijos. No sabes nada. Un mueble bar con vasos y botellas de licor. También hay en una caja de cerillas. ¿Por qué hay una caja de cerillas en el mueble bar? Porque igual le gustaba hacerse flambeados de estos. Sí, claro. O sea, tendría que estar en el mueble del fumar, supongo. Una chimenea. No, si quieres... Pero tú no... Hay copas que se les pega fuego. Las hay yo, las he visto. Sí, también es verdad. Una chimenea. Parece que no la han desollinado en mucho tiempo. Bueno, pues los sirvientes tampoco. Estaban haciendo mucho su trabajo entonces. Bueno, igual se marcharon hace mucho, no lo sabes, ¿no? Sí, supongo. Este ventanal está abierto. Deja entrar el frío del atardecer. Pues cierra la puñetera ventana o la puerta de entrada, que es que se puede colar cualquiera. Como nosotros. Hello, compañero. ¿Qué tal? Sí. Uh, la oscuridad. Se ha hecho un sometí. Han desaparecido nuestras piernas. Hemos perdido las piernas. Es verdad. Ahora soy Rayman. Bueno, creo que nos vamos a perder. Una marina. Se ve a un barco luchando contra la fuerza de las olas. Me gusta mucho este juego porque por fin el canal es del dueño del canal, ¿sabes? O sea, el trabajo lo hace el dueño del canal, no los invitados. Me gusta mucho este juego. Juguemos más. Pero ¿cuántas puertas tiene en este sitio? A ver, uy. Los fogones de la cocina. Hay un trapo encima. Coge el trapo. Ah, vale. Pues lo hace. Puede ser útil. Ah, es de estas aventuras gráficas que te dejan hacer todo lo que te dé la puta gana. Coger todo lo que te dé la puta gana. Muy bien, muy bien. Un viejo trapo gastado por el uso. Igual luego me lo pongo para pasar por una habitación llena de veneno o alguna mierda por el estilo. Platos y sartenes. Coge una sartén. Esto también es útil siempre. No me dejes. Un plato con sobras de hace días. ¿Cuántos? Porque cómo de podrido está el plato. Por aquí quiero hacernos una idea. Varios ingredientes de cocina y especies. Bueno, pues nada. Siguiente puerta. Joder, como... He abierto el cerrojo. Ah, es la puerta de atrás. Tírala el trapo a los cueros. Sí, estaba pensando. No puedo hacer eso, parece. ¿Y a la basura? Tampoco. Pues nada. Pa' casa. Siguiente cuadro. Un pasaje montañoso bajo la lluvia. Siguiente cuadro. No lo veo, pero lo voy a comentar. Ah, no. Ah, me acerco. Coño, la buena risa. Hay un cuadro tor... Espera, ¿está torcido o está partido en dos? Y mal pegado. A ver. ¡Opa! Soy muy fan. Un viejo rosario. Ah, creía que era una palanca. Un cordón de cuentas con un crucifijo de madera. Pues nada, para la saca. Madre mía. Cuando vinimos éramos pobres, totalmente pobres. No teníamos nada y en tres minutos en casa de este señor le hemos robado. Esta pintura muestra un bosque oscuro y profundo. Pues vale. Más puertas. ¿Qué es eso? No da igual. Vamos a registrar la casa entera. Una palangana y otros utensilios de aseo. Una lámpara para alumbrar el camino. Coge la lámpara. Bien. Me gusta este juego. Si encuentro una pistola y me dejan cogerla ya será mucho mejor que el... ¿Calot Tulu? No, el otro. El Turra Buicín. Ah, el Turra Buicín. Que estuvimos todo el juego en plan, pero coge la pistola, coge la lámpara, coge cosas. Nada interesante en estos cajones. Que si lo hubiera habido me lo habría echado al bolsillo rapidito. Sí. Rapidito. 5 de marzo de 1891. El señor nos ha obligado a deshacernos de cualquier objeto religioso. Que Dios le perdone. Menos mal que he encontrado un lugar para esconder mi rosario. No puedo rezar cada noche sin él. Me pregunto dónde habrá escondido el rosario. Uy, mira, hay más. 18 de mayo de 1891. El señor se ha quejado por Alfie. ¿Qué molestias puede ocasionar un simple gato? Nos ha ordenado que no entre en la casa bajo ningún concepto. De todas formas, no puedo matar a Alfie de hambre. Es un gato tan listo. Siempre que abro la ventana sabe que su comida le espera. Estoy preocupada por el señor. Cada día parece menos el de siempre. Sospecho lo que están comiendo los cuervos. 15 de septiembre de 1891. El señor Pitelchus se pasa los días enteros encerrado en su despacho. Quiere que le dejemos la comida en la puerta, pero apenas come. Estoy muy preocupada. ¿Lo habéis visto? O sea, ¿Antoni existe? Se ha convertido en un Hikokomori. Bueno, pues nada. Parece que el señor no quería cosas religiosas en la casa. Me pregunto por qué. El señor era un vampiro. Estaba pensando, ¿a Tulu le gustan los gatos o no? Por aquello de... A Lovecraft le gustaban. Ya, pero las criaturas malignas, galácticas y demás. Como a Lovecraft le gustaban, había gatos que hacían movidas chulas en sus libros. Un cuenco como los que se usan para dar de comer a las mascotas. Yo espero que no sea lo que se están comiendo los cuervos, pero... Hombre, ¿qué alternativa hay? A través de esta polvorienta ventana apenas se puede apreciar el paisaje. Y ahí está el... ¿Puedo poner el osario ahí? ¿Se va a abrir? En la pared se usará un rastro con forma de cruz. Como si un objeto hubiese estado colgado ahí durante años y lo hubiesen quitado recientemente. No. No nos va a abrir una puerta secreta. Parece. Suelta, bicho. Con nada. Madre mía, ¿cómo chirrían estos suelos? Una pequeña planta da un poco de vida al lugar. Tiene que estar a punto de morirse bastante fuerte esta planta. Sí, te iba a decir. ¿Quién la riega? ¿Quién la cuida? El gato. Uy, ese suelo. Uy, ese suelo. Está cerrada con candado. ¿Debería buscar la llave? Pues nada. Corre más deprisa. Corre, 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 maldita sea. Lentitud. Pero, no, no, con el... No creo que podamos hacer nada con el reloj todavía. ¡Ajá! Usa la lámpara en la oscuridad, maldita sea. Úsala. ¿Qué tal si le das a la lámpara a él? Está demasiado oscuro. No puedo continuar. ¿Dale la lámpara a él? No. Igual necesito aceite. La puerta está atascada, no se abre. Vale, pues ahora... Pues me ha matado. ¡Qué guay! ¿Cuánto llevamos de vídeo que nos hemos atascado ya? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Diez minutos? Se dice que está apagada, claro. ¿Y cómo la enciendo? Con fuego. Ya. Pues sale y busca fuego. Cada vez que entro veo el... ¿Cómo se dice lo del reloj? Había cerillas. Había cerillas en el que lo hemos discutido. Cierto, cierto. ¿Cómo se dice lo de... Estas cerillas no pueden ser útiles. El péndulo. Que cada vez que entro en el... Yo veo el péndase moviéndose y creo que es una persona. ¡Ajá! Ya lo coge él solito. Sí. Fue muy listo. Creía que esto fuera una vela y podría ponerla, pero no. ¡Uy! Qué agradable esto, ¿no? Está... Sí, todo normal. Alguien ha entablado la puerta. No puedo pasar. No quiero pasar. No, Elf, lo has leído mal. Es. Pues alguien ha entablado la puerta. Pues nada. Pues para adelante. Pues eso, pues ya estaría. Me estoy acordando de la escena de Silent Hill con la habitación esa completamente llena de sangre, las paredes, los suelos. Nada, nada, nada extraño en esta habitación. Sí. Sí, 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 sí. Qué juego va, pues claro. Si no, no es malo. ¿Esta se abre también? Está cerrado por dentro. ¡Ja, ja! Pues a dar vueltas. ¡Joder, pedazo de habitación! Verdad. Perdóname, yo quiero esta habitación para mí, para mi vida. Una llave plateada. ¿Qué abrirá esta llave? ¡Pero cógela! Pues vete a saber, porque hay como 80 puertas que no se abren desde este lado. Hombre, en una específicamente han pedido el candado, así que... Una cama de matrimonio. Por la cantidad de polvo, parece que nadie ha dormido en ella últimamente. Ah, el polvo, el polvo sí lo identificas, pero la comida podrida no, ¿eh? Un señor de mirada seria e inquisible, que no es Anthony, entiendo. Mira, como sea Anthony, ¿te imaginas que este pavo no es nada de Anthony, de nada, de inabsoluto? Simplemente un día dijo, pues mira, voy a entrar en esta casa a ver qué le paso a los dueños. No es lo que ha dicho al principio, pero oye, igual ha mentido. ¿Te has quedado que solo había una cerilla en la caja? Sí. La chimenea hace tiempo que no se utiliza. Vamos a mirar... ¿Pero qué es? ¿Es verano? Porque si es verano será normal. Esta ventana da un balcón que parece comunicarse con la habitación contigua. Puedes abrir la puerta. No abras la puerta. No puedo quitar el pestillo, está atascado, quizá con algo pequeño pueda forzarlo. De una patada, voy a sugerir una patada. La llave es demasiado grande, necesito algo más fino para quitar el pestillo. ¿El rosario? No. A ver qué hay en la mesa. Pequenas fotografías y viejos daguerrotipos, todos retratos de familia. Pues nada, abrir el candado. Hola. Muévete. Más deprisa. Ay, qué riquiño. Ay, qué riquiño. Con la calma, con la calma. Con prisa, no te doy prisa. Como hay allá en pescares, me voy a... Bueno, mira, mientras no haya puzles musicales, estaremos bien, no te preocupes. ¿En esa puerta no quieres probar? Esta estaba atascada, creo. Yo creo que es el candado. Que han especificado llave. ¿Dónde está? ¿Aquí? No. No, no está... Sí. Y el cuadro sigue torcido. Mira qué gracioso. Es curioso porque Milit estaba hecho con menos píxeles y parecía que tenía más definición. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿El sota? No veo nada. ¿Dónde estamos? Creo que es un disco de pizarra. Se titula El Carnaval de Valencia. ¿Un disco de pizarra? Pues no lo sé. ¿Quién es este señor? ¿Se referirá a un disco de los del gramófono? ¿Rollo vinilo será? Sí, supongo. Se llaman de pizarra. Igual se llaman de pizarra en algún sitio. ¿Qué es esto? ¿Una espalda? ¿Una palanca de hierro algo oxidada? No es fino, pero yo creo que puedo abrir una puerta atascada con esto. Sí, una puerta atascada sí, pero la ventana no. Yo creo que la puedo abrir. Si no la puedo abrir con una patada, no la puedes abrir con una palanca. Yo lo siento mucho. No con las normas. Leña, ramitas y algunos trozos de corteza reseca. Pues nada. ¿El vino no te interesa? No puedes ir más para allá, ¿no? Ah, pues sí, sí que puedo. No, porque es selectivo. Es selectivo en su ansia de... Parece que la caldera lleva apagada mucho tiempo. Pues enciéndela. ¡Escéndela! Mete el disco. Enciéndela, que hace frío en la casa, que lo has dicho. Bueno, pues nada. Pero uno ha preguntado yo. Aquí hemos venido a buscar a Anzoni, ¿no? Sí, pero tenemos que abrir todas las puertas para poder investigar. Ya, pero ¿para qué coño quieres encender la caldera si aquí hemos venido a buscar a Anzoni? Porque seguramente en algún momento... Porque hace frío, lo ha dicho. Entra frío por la ventana y como no le gusta cerrar ventanas... De alguna manera tenemos que calentar la casa. Pero que no es tu casa, que es la de Anzoni. No sé, yo soy buena persona y... Quiero cerrar esta puerta. Y por eso entro en las mansiones de los demás y les entiendo a la caldera, por bondad. Creía que sería para esta puerta, la palanca, pero no. Había otra... Vamos abajo y metemos el disco en el gramófono. Ah, uy, me lo he saltado. Bueno, ahora ya estoy aquí, voy a... Ay, no, que no tengo llaves ni nada. ¿Qué digo? Sí, la crowbar. Ahí había una puerta barricada. Con la palanca podrás desbarricarla. Lo acabo de probar y he dicho que no funcionaba. No, esta es la puerta que está atascada. Ah. Pero más allá hay otra puerta que le han puesto a maderos. Vale, barricada, vale. Cierto, 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 cierto. Entendido mal. A ver. ¿De verdad queremos hacer esto? Bueno, ya es tarde. Bueno, estamos buscando a Anthony. Eh. Oh. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Pues pone déjame en paz y hay una señora muerta en la cama. Parece bastante evidente que nadie quería que entrarais aquí. No me había fijado en la señora. Es una carta. Querida Margaret, hace días que Anthony no sale de su despacho. Le oigo murmurar enfadado, asustado y por las noches es peor. Los criados hace días que se fueron sin su ayuda y compañía estoy perdida. Ya casi no puedo ni incorporarme de la cama. Ni siquiera el doctor viene después de la discusión que tuvo con Anthony. Mi marido ha desarrollado una horrible capacidad para dominar a todos a su antojo. No sé qué hacer. Eh, una... La horrible capacidad de dominar a todo el mundo para que no venga y no le hagan caso. No sé, señora. Yo hubiera sugerido... No me quedan fuerzas. Ojalá pueda enviarte esta carta. Tu querida amiga, Anna Beetlejuice. Pues no. No tuvo la fuerza. Pues ya lo sentimos, señora. El cuerpo sin vida de una mujer. Lleva días aquí. En su mano cerrada parece sujetar una nota. Pues nada. Escribo lo que con seguridad serán mis últimos pensamientos, mis últimas líneas, mis últimos suspiros. Desconozco qué oscuro poder ha convertido a mi marido en lo que es ahora. Un extraño. Su mirada desposeída de toda cordura, de toda humanidad y calor. Desconozco esa sombra que extendiéndose poco a poco ha cubierto nuestras vidas. La poesía es mi pasión. Desconozco al extraño huésped que vive en nuestras almas. No sé de dónde viene, pero seguro que no es de este mundo. Me da toda la pereza bajar por las escaleras y pirarme de la casa. Ahora te voy a escribir seis sonetos sobre el que pronto me reuniré con mis hermanos y hermanas. Pronto escaparé de este abismo de temores y locura. Pronto dejaré de temblar. ¡Ah! ¿Cojones? Una horquilla para el pelo. Vamos a ver. Vale. Vale. No, no, vale, vale, vale. Bien. Para abrir la puerta... Esto es que se le ha podrido la cabeza y por eso se ha caído en este momento o cómo... Bueno, da igual. No pregunto. Oye, una cosita, una duda, una existencialidad. Dime. Esta señora la espichó aquí, como parece indicar, que la espichó aquí directamente, ¿no? Sí, no sé quién escribió eso en la pared, no. Ya, ¿y quién barricó la puerta? Ella no, asumo, pero estaba barricado desde fuera, entiendo. ¿Y todo? ¿Y por qué hay tanta sangre debajo de la cama? ¿Y por qué efectivamente la señora dedicó tanto tiempo a escribir esa puñetera carta? ¿Y por qué hay como dos trocitos más que parecen papeles en el suelo? Eso ya iremos ahora. Una vieja silla de ruedas. En las paredes se lee, dejadme solo, escrito con sangre. ¿Quién habrá hecho tal cosa? Pues, un misterio, un misterio, un misterio. Tenemos ahora mismo, en todo lo que es la casa, tenemos dos nombres, que son Anthony Vittelchus y Anna Vittelchus. Un misterio. Bueno, y tenemos una Margaret y un misterio y una Missy, no sé qué hostias. Nada interesante en el tocador. Nada interesante en esta habitación. Si hubiera encontrado una paleta de sombras de ojos cara, la hubiera cogido. Una carta. La letra es muy débil. Ah, pues este no lo escribió ella, claramente. Este lo escribió otra persona. Otra. No puedo más, ¿eh? Todo mal. Todo perdido ya. Bueno, pues siguiente. Es una hoja de diario. No gondoma sus miradas. Me observan, me juzgan, me desprecian. Sé que no me consideran digno de esta familia. ¿Y qué son ellos si no polvo y huesos? Un recuerdo. Dejadme, no necesito. Dejadme solo. Irse, irse. Sí, no tiene pinta de que no lo ha escrito ella, ¿no? No. Tiene pinta de que lo ha escrito él y por eso ha echado a todo el mundo. Quédate a mí de esta habitación. ¡Ah! ¡Uh! ¿El sonido de cuchara has sido tú? No. ¿Seguro? Sí. El joven Anthony. Justo como lo recordaba. Claro que sí, hombre, claro que sí. Claro que conoces a Anthony. Una mujer de rasgos fuertes y pelo negro. Se parece a la mujer de la cama. Está metiendo a un bebé. ¿Podría ser el hijo de Anthony? Hombre, no. Sería el hijo suyo. De ella. Esta anciana me recuerda a Anthony. Excepto por su porte y su mirada severa. Que no conoces a Anthony de nada. No sabes cómo es. Esta joven me devuelve la mirada desafiante. Un hombre de cabello rubio. Me resulta familiar. Pues vale. Joder, rubito. Un retrato de Anthony junto a un lince disecado. Mira, cada vez me cae el peor Anthony. La pintura sobre la cabeza del animal parece fresca. Pásale el trapo. Eso solo esparciría la pintura. Pues eso. 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 Hemos venido. Ah, suelta. Ventana. Hay un cuervo posado al otro lado de la ventana. Está golpeando el cristal con el pico. Ah. Me tiro el trapo. No. Me tiro el rosario. No. Elf, basta. Basta. Es que me está rayando el puto cuervo. Bueno, vamos de aquí. No pasa nada. No pasa nada. Volvemos a este sitio. Está mucho mejor este sitio. ¿No te gusta más este sitio? Te pone menos nervioso, quizás. No, es que encima, es que de verdad que sonaba como cucharilla contra vaso y era en plan, ¿qué cojones? Ah, mira, desde aquí igual puedo llegar al cuervo. He logrado quitar el pestillo fácilmente gracias a la horquilla. Gracias, Bonico. Ha ido directamente, ha pasado del balcón. Uy, hay un gato de secado ahí. Ah, el lince. Un lince de secado. Es un buen trabajo de taxidermia. ¿Puedo hacer algo en la cabeza? No. A ver, ¿qué es esto? Unas notas arrancadas, prepárate. Ya no me molestarán más. Se acabaron sus miradas, sus críticas, sus susurros. Por un momento de leído se acabaron sus mierdas. Estaba a punto de firmar. Sí, señor, claro que sí. Así escribía yo las notas. Ya está todo preparado. Solo me queda una última cosa para ti. ¡Zasca! Anda que si yo me fuera a volver loca en una mansión de estas, anda que iba yo a escribir notas poéticas. Lo más fino que iba a decir era hijos de puta. Sí. Sí, en general, sí. Un martillo común en buenas condiciones. Pues cógelo. Una lata de solvente. Pues cógela. Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¿Algún producto...? Si un día desaparezco, no vengas a buscarme a mi casa, ¿eh? Porque si lo puedo coger, claramente va a servir para algo. Pues por eso digo, o sea, si un día desaparezco, tú a mi casa no vengas, que es que te llevo en el barrio robando el papel higiénico por si acaso. Entró un paraguas, puedo cogerlo. Seguro que me sirve para descubrir. ¡Hombre! ¿Algún producto químico se ha derramado? ¿Tiene un fuerte olor a vinagre? Pues cógelo. No me dejes. A ver, la puerta. Esa tranca. Ahí había una puerta. Unas notas escritas a mano. Esto es lo que... No. Ese maldito gato maulla por las noches. Es para mí, lo sé. Se burla de mí. ¿Sabe mi secreto? No sabe. No puedo dejar que lo eche todo a perder. No me queda más remedio que acabar con su miserable vida. O mejor, le dejaré ciego. Porque claro, es mucho más fácil cegar a un gato que matar a un gato. ¿Dónde va a parar? ¡Bum! Muchísimo. Sí, eso va a hacer que deje de maullar. Sí, sobre todo. Charlatán, Lince charlatán. No confesarás, no podrás. ¡Uy! Ok. Sí, efectivamente. He humedecido el trapo en el disolvente. Ah, y ahora puedes ir... Al cuadro. Al no, al cuadro. Al cuadro. ¿Por qué le vas a hacer al pobre Lince? Me vas a hacer disolvente por la cama. Voy a probar por si acaso. Hay unos recortes de prensa clavados en la pared. De Illustrated London News. Illustrated London News. Pues eso. 1887. Juez se suicida en extrañas circunstancias. De Daily Telegraph, conde encontrado muerte flotando en el Támisis. Famoso actor encontrado desangrado en su habitación de hotel. No hay ningún nombre a su... Que asumo que no serán importantes. Un mapa de... Bueno, te viene a querer decir que había peñas suicidándose locamente. Un mapa de la comarca con algunas marcas hechas a mano. Aquí viven los hobbits. ¿Pero qué marcas? ¿O qué habrá señalado dónde se espoñó la gente? Libros ciertamente extraños. Escritos en un idioma que desconozco. ¿Cuántos idiomas conocer? Esa es una buena pregunta. Restos de experimentos químicos. Sé que hay una trampilla a la parte de arriba. Pero es probablemente donde encontraremos el cadáver o no. Así que vamos a mirar otras cosas primero. El cuadro estaba en la habitación de la señora. Pues venga. A ver, cuervo. Chupi, 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 chupi. Chupi, chupi. El disolvente ha hecho efecto. Ha borrado a la pintora fresca de la cara del lince. Y ahora se ve la imagen original. Este lince es diferente. Tiene la boca abierta, como rugiendo. Así que vamos a ir a la... Logro restauración de arte. Vamos a ir a la estatua. A la cosa disecada. ¿Cómo se llama la cosa disecada? ¿Trofeo? Quizá. El lince se parece al del retorno de Anthony. Tiene la boca cerrada, como en el cuadro antes de revelar la imagen original. Pues ábrela. El lince se parece al del retorno de... Pues dale con el martillo. Bueno, a ver, eh... No voy a estropear a esta bella hora de taxidermia. Con el rosario. Mira, yo así te lo digo porque de verdad no te lo puedo decir más claro. Grabado para que lo vea YouTube. A mi casa no vengas a mi casa. ¿Cómo se le abre la boca a un gato de taxidermia? Mira, solo lo sé. Voy a intentar abrir la puerta. No. Pues nada. Vete a martillazos contra los cuervos. Esa gesta tiran... No, para atrás. Los discos no se tiran para atrás. Escúchalo tú porque... Ah, cierto, que tú no lo oyes. Claro. No sé cómo describir esto. Es... Es música como de... De baile. De baile de estos de... De fiesta. Pero no sé si es que está distorsionada porque tiene que dar miedo o porque está hecho así porque es pixel. No sé. Ahora se ha puesto en tenso. Hace... Chú, 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 chú. Creo que se ha rayado el disco. Debe de estar roto. ¡No puedo pararlo! ¡Va a explotar! Pero ¿cómo haces? Que me he quedado en la duda. No, eso de destruir al gramófono debe ser de muy caro. Es que te juro, no se te puede dar un martillo, ¿eh? Ni un rosario, porque el martillo es el rosario, madre mía. Es que no puedo pararlo. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues me voy de esta habitación. La música acaba de parar bruscamente. Ah, pues, ah, pues vete a por el disco. Ah, muy bien, hola. ¿Quién ha cerrado las cortinas? Igual lo que hicieron fue invocar a... Los cuervos afuera para que mataran a la rato. Claro, ¿y el qué hago? Pues no sé, toca un cuervo. Me da miedo moverme. No puedo. ¿Puedes volver por la puerta por la que has venido? Sí, igual. Pues ya está. ¿Qué pasa si vuelvo? Pues sí, ahí están. Pues nada. Pues hasta luego. Aquí vivo. Pues nada, venga. Pues nada. Un cuervo moribundo. No le queda mucho tiempo. No. ¿Dónde? ¿Y le puedo dar la extrema unción? Tampoco. Entonces, el cuervo es a lo que se... Pues ha cogido un cuervo muerto y ya está, patín. No está muerto. Pues mirad a ver si le podemos de alguna manera hacer algo, pobrecito mío. Nuestra emoción. Me temo que no ayudaría mucho. ¿Quieres dejar de intentar ponerle el collar al cuervo muerto? Vamos a ver si le damos, yo qué sé, agüita, por ejemplo. ¿Las cortinas están echadas? Pues deséchalas. No, pues ya está cerrado, que era lo que tú querías. Mejor lo dejo tal y como está. Ahora hay música de fondo y no sé si es que los cuervos han puesto un disco distinto o es la música de fondo del juego. Es la de fondo del juego, vale. ¿Nos faltaba algo por mirar por aquí? Ah, ¿se ha roto? ¿Ese roto estaba antes? ¿Qué roto? Justo al lado del mueble, ¿ves que en la pared hay un roto? Ah, no. Hay un pequeño hueco en la pared, está muy oscuro. Pone el cuervo. ¿El cuervo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? O sea... Y esto es una aventura gráfica, que podría ser perfectamente. Sí, pero a mí ahora el cuervo me da pena. Aquí no hay nada. Martillo, rosario... Pues nada, a la escalera y hacia el... Toca ir al... Desván. Joder, que no me salía la palabra. Venga. Muéete. Mientras, el cuervo grazando. El pobre. Que está ahí todo hecho pochito. En la parte de la escalera hay una trampilla de metal reforzada. Tiene una cerradura dorada. La trampilla de cerradura dorada está cerrada. Tengo que encontrar la llave. Posapa. El rosario es... Más amarillo. Mira. Vamos a ver. Puedo... Déjame abrir esto ya. Que tiene la llave en la boca fijo. Dale con el cuervo, no. No. Puedo tirarle de la cola o algo. ¿Por qué no hemos empezado a jugar aventuras gráficas antes para que yo te viera a intentar solucionar todos los problemas del mundo con un cuervo muerto? Explícame. No está muerto. Claro. Perdón. 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 Lamento. Lamento bien. ¿Por qué no hemos jugado una aventura gráfica antes para que yo te viera a intentar solucionar todos los problemas del mundo con un cuervo casi muerto? Explícame. Es que yo estoy convencido de que la llave está en el lince, pero no sé cómo abrirlo. Tírale el cuervo encima a la señora. El disolvente hecho fresco... No, no, no. Este lince se viene de la boca al g... Como rugiendo... Tú. ¿Quieres a tu colega? No. ¿Toca el cuadro que está tirado de suelo? No me deja. Puedo pisarlo, sin problema. Ah, bien. Písalo un poco. ¿Puedo? Pues esta señora me mira desafiante, pero no... Me mira con la martilla. Vale, a ver. Habitación por habitación de las habitaciones de la casa. Vale, volvemos al inicio. Es que está esta habitación cerrada. A mí me gustaría poder abrirla. Hombre, sí, bueno, y a mí también. ¿Pero para qué sirve a...? ¿Pero te atasca? ¿Qué querrá el juego que coja un cuervo moribundo? ¿Ya le has dado con el martillo esa? Sí. Cada vez, el péndulo, cada vez. Me parece que es un señor alto con sombrero. Mire, ¿el cuadro antes tenía esa mancha negra debajo? No, yo quería... Ah, no, es el sombrero del sombrero. Sí, yo asumía que es el sombrero. ¿Al reloj le quieres arreglar con el martillo? Pues, de hecho... Pues, ya está. Es lo único que se oye... Es que no... No, no lo sé. Esto no. Esto no. Bueno, supongo que ahora toca dar vueltas hasta que encontremos algo. Sí, ve a la cocina. Cocina. Y ahí... Hay restos de comida en el... Sí. ¿Quieres comer? No. Un pensamiento macabro. Oye, que yo quería comer un poco antes de morir. ¿Qué has pensado? Ya, pero se ha pensado que te lo quieres comer tú. Joder. A ver si lo hubiera puesto en los platos y sartenes. Vale. Pues nada, saca... Vamos para afuera y vemos un poco que sea el paisaje de fuera. No. El fratir es el pobre cuervo muerto más. Oye, yo no sé lo que quiere el juego de mí. Espera, sal otra vez y ven hacia afuera. Hacia la puerta principal. Ahora nos podemos ir. En plan, a Zoni no está. Me voy. ¿Están echadas las cortinas? Pero claro, desde aquí no vemos nada. No. Es que no sé si el cuervo de arriba es importante por algo, pero... Sí, asumo que sí, pero creo que nos debemos estar dejando algún objeto. No, probablemente. Vamos a investigar un poco más, cariño. A ver. Vete dónde estaban los... Vamos a mirar... Estoy aquí, voy a mirar estas habitaciones. A ver, el roto. Un pequeño en la pared, está muy oscuro. Pues acércate y usa la puñetera lámpara, si es que no... A ver, coger cosas no me deja... El cuenco igual te deja coger el cuenco. He abierto la ventana. Ahora que tienes el... Ajá. No me deja hacer nada. ¿Y el cuenco? Coge el cuenco. No me deja... Si me dejara, se cambiaría por una mano. No cambia nada. Vale, se ha abierto la ventana. Me voy. Sí. Vuelvo a entrar. Se ha cerrado la ventana. O sea, lo que sea, probablemente haya que hacerlo. A ver, ¿puedo poner el martillo para que no se cierre? Bueno, no. ¿Y el rosario? No. ¡Ah! Ok. He colgado el rosario en la ventana. El fresco aire del atardecer es un alivio en este ambiente opresivo. Hace rato me helaba. Ahora me gusta. Vale. Bueno, pues porque han cambiado su opinión sobre las cosas que le han pasado. Si salgo, se cierra la ventana. ¿Y qué pasa con el rosario? Nada. El rosario mantiene la ventana abierta. Vale. Pues voy a poner el cuervo... Guachi. Bueno, creo que vamos a traer al gato. ¿Con el pobre cuervo semi-muerto? ¡Ay, pobre cuervo! No sé si tenemos que... Probablemente el gato salga del sitio este, pero... Vamos a hacer alguna... Oigo algo a lo lejos, como un lamento. Tú no lo has oído, pero un alma en pena. Estoy oyendo un alma en pena. O sea, es el ruido de un alma en pena. ¿Dónde? Personaje, ¿dónde lo estás oyendo? Aquí abajo suena más fuerte. Ah, es el gato. Ah, que le hemos pillado en celo. Igual está en la caldera, considerando a Anthony. Ah, pues no. Claro, le puedo dar con el martillo a la gana. Igual le puedes dar con el martillo a esa especie de masa de cosa. Parece que el gato está dentro del muro. Hostia, Anthony, qué eficiente. Un gato negro no tiene ojos, pues se los quito, sí. Hay algo dorado ahí. Dios mío, casi me deja tuerto. Ha huido hacia la oscuridad. Bueno, para él... A ver si hay la llave... Hay un cofre abierto. Dentro hay una túnica oscura, una máscara y un cuchillo. Aquí no juzgamos los kings de nadie. Este cuchillo podría ser útil. No, si tonto no es. No hay nada más de utilidad. Pero déjame ver la máscara. Quiero ver cómo es la máscara. O sea, hay muchos tipos de máscara. Algunos más preocupantes que otros. Vamos a asumir que el grado de preocupancia es el mismo grado que la señora muerta arriba con una pintada de sangre en la pared y ya está. Parece un instrumento ceremonial, pero está muy afilado. No como el resto de instrumentos ceremoniales. No sé, anillo, si tengo que hacer un ritual con un cuchillo, espero que esté afilado. Oye, ¿te has quedado qué? ¿Hemos roto el martillo? ¿Era un martillo de un solo uso? Sí, sí. En general todo es de un solo uso aquí. Lo que no tengo de claro es por qué el gato no ha reaccionado hasta que hemos dejado un curvo medio muerto en su... Bueno, perdona, ¿por qué no hemos podido poner un cuervo muerto en el platito hasta que hemos puesto el rosario para mantener la ventana abierta? Bueno, eso concretamente no lo he probado. ¿Dónde está el cuervo? ¡Soy tonto! ¡Ay, pobre! El cuervo ya no está. Pues un poquito cortí igual, si lo has pensado. Vale. Da igual con el cuchillo puedo... A ver, es que se me hace un poco raro. ¿Dónde lleva ese agujero? No sé, pues como cambia el eje... Parece que hay la habitación de al lado, pero vete tú a saber. Voy a mirar si con el cuchillo podemos abrir la puerta atascada. Vale. Venga... ¡Yeah! No, no sabría cómo frotar el cerrojo con un cuchillo. Pues... Pues igual la otra... El lince, ¿eh? ¿No te gusta tanto el lince? ¡Eh! ¡Ah, sí! La boca machetazo. Venga. Mírale, no, déjale que se tome su tiempo, que no pasa nada, que no hay prisa. Yo creo que con el martillo también se puede hacer esto, pero... He conseguido abrir la boca del lince. Hay una llave dorada adentro. O ya está. Espero que tengan otra copia de la llave en la parte de arriba, porque si no... O... ¿Quién ha cerrado esto? ¿Y quién ha pintado el cuadro? ¿Por qué habéis pintado el cuadro? Bueno, pues nada, hemos encontrado... ¡Oh, Dios mío! ¡Anthony! ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Anthony, no! ¿Investigamos un poco más esto o dejamos aquí el capítulo? No, investigamos un poquito más esto. Está muy interesante. El retrato de una mujer. ¿Puede ser la esposa de Anthony? Parece muy feliz. ¿Se parece al cadáver de abajo? Ahora veo a la mujer... Ahora veo a la mujer que decía, sí. Ahora sí. ¿Cómo de verde está? Porque igual no se parece mucho al cadáver de abajo. Pues solo podemos mirar el cadáver. El cuerpo sin vida de mi querido amigo, al que no veo hace desde años y no reconocía en los cuadros. Sí. El cuerpo sin vida de mi conocido lejano. ¿Qué locura ha podido llevarlo a hacer algo así? No es como si hubiera leído quince notas distintas al respecto. Tiene algo en el bolsillo. Voy a registrar el cadáver. ¡Oh, tío! Pero señor, no le meto mano al cadáver. Es una carta sellada. La voy a desellar. Querido J. David, si estás leyendo estas líneas significa que ya solo soy un cuerpo colgado ante usted. Escribe en mis últimos momentos de lucidez. Es usted uno de mis más antiguos amigos y cuando le mandé la carta no dudé un instante en que acudiría de inmediato. Si esta noche me hubiera fallado todo estaría perdido. Me he visto involucrada en una serie de horribles asuntos. Asumo que David somos nosotros. Pues sí, vamos a decir que sí. Yo, una duda existencial, le está pasando todo un montón de movidas, decide suicidarse y le mando una carta a su amigo del instituto para que venga a buscarle. Hay otro cordón en la ventana, me está tocando la morada. Vale. Por razones que van más allá de mi razón y mi cordura, me he convertido en un total desconocido para mí y para los que me rodean. He llegado a hacer cosas atroces e indescriptibles. No puedo darle más detalles ahora. Debo pedirle que vaya de inmediato donde hicimos aquel pacto en nuestra época de estudiantes cuando todos dijimos la frase que nos uniría y protegería para ser tonto del último. ¿Protegería poco? Esta carta no debe llegar a nadie más, así que debo pedirle que la destruya inmediatamente. La vida de los otros y la suya propia corren un gran peligro. No se demore un instante. Ellos esperan. Creer es ver. Por siempre su legal amigo. Viste el chus. Pues los cuervos. Me alegro de haber seguido jugando. Logro. Don't leave me hanging. The Last Door, la carta, se financió mediante Kickstarter gracias a 285 mecenas. Se publicó el 11 de marzo de 2013. Recedimientos especiales a gente. Vale. Archivos de sonido... Y sí, que sí, es que nada que lo leas tú. Todo está bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Me han asustado los cuervos. Ah, bueno, sí, normal. Los pájaros dan mucho miedo. Y, a ver, bien. El ambiente está bastante guapo, ¿no? A mí me hace mucha gracia, sí. O sea, hay mucho más siniestrismo y mucho menos gilipollez profunda de lo que había en otros juegos que hemos jugado anteriormente. Así que estoy muy satisfecha. Sí, creo que podemos... Hay cuatro capítulos. Creo que podemos hacer vídeo por capítulo. Bueno, si son todos a la misma longitud, sí, estaría guay. Sí, lo podemos intentar. Probablemente, si alguno se alarga, sea porque vamos perdidísimos. Así que eso se puede cortar luego. Así que... Yes. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este primer capítulo de La Última Puerta. Capítulo. Capítulo La Carta. Donde, bueno, los cuervos. Ahí están los cuervos haciendo cosas. Ey, vosotros que creíais que visitar a vuestros amigos de Instituto era malo, ¿eh? 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 ¿Vosotros que pensabais, buah, qué puto coñazo, no hay nada peor que una cena de amigos de Facebook, lo habíais pensado, ¿eh? ¿Eh? ¿Listos? Efectivamente. Esperamos que volváis la semana que viene. Vendrásemos las aventuras del tal J.D.B. Y hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.